muy buenas a todos estamos jugando en el mapa de vértigo y vamos a continuar con nuestro roto donde dijisteis steve ponle un camuflaje no sé que pura estética no sé que vale pues ya está camuflaje puesto cuidado ahí hay uno ponete mierda se nos escapa no te vas a escapar de esa de esa ya no esa ya no bueno tío me cago en la leche lo que hace el chaleco antibalas para flipar los chicos vale uno menos por aquí cuidado que va a venir otro aquí viene otro bueno primero agradeceros a todos el apoyo que he recibido referente al tema de selectividad la verdad es que es impresionante todo lo que vayáis apoyar y que hay gente a veces que no lo escucha el final del vídeo y tal o se quedan solo un trozo y por tanto no saben que estoy con la selectividad y que intento grabar lo que puedo y y de verdad os intento traer vídeos tanto como puedo porque hoy sólo hemos jugado en esta parte del mapa ya me está cansando esta parte del mapa pero vamos a ir por aquí abajo como que sea aunque me van a ver me van a ver seguro mira algo que tan pero tío madre mía uff no mueras ala muerto yo me voy aquí no me he caído vale chicos para caso absoluto vale sin dedos lo que os decía chicos gracias por todo el apoyo gracias por acabar los vídeos y escuchar sobre todo las partes finales donde reflexiona y digo estoy de exámenes no sé qué los vídeos sé que a lo mejor me noto un poco estresado un poco yo que sé estresado pero la verdad es que me encanta grabarlo me encanta grabarlo aunque estoy pendiente del examen selectividad evidentemente pero bueno de todas formas estoy muy feliz y os agradezco todo el apoyo que recibo porque hay gente que realmente no lo valora y se piensa que que tengo que estar todo el día jugando y no puedo chicos no puedo así que bueno de momento sacamos selectividad delante y luego ya poder subir todo lo que queda durante tres meses enteros así que ver así que a ver tiramos un ahí vale que viene que viene viene vale no viene me ha metido ya lo tengo vale uno y el segundo me cago en la leche me aparece por detrás vaya con el james vaya con el james va cuidado por ahí yo voy por el medio no sé esto ya es vamos es rutina y por ese que dices tío madre mía tu madre mía o sea sea sinvergüenza vaya cerdo tío vaya cerdo de verdad te mueras ya tío es que es alucinante es alucinante bueno chicos la cuestión estoy sacando los desafíos de la m 94 y tengo que matar tengo que matar hacer sanguinarios creo que esto uno por casualidad también mira tomas sentirá destruido o le se va a cago en todo pobrecillo uno menos por allí y el uav vale grande steven bien lo tiras cuando hay un uav respuesta genial genial todas así eh a ver pienso que tengo que sacar un sanguinario por lo tanto me cago en la leche ya veo que ellos si que van un paso por delante cuidado este va a venir por aquí que me lo conozco me lo conozco míralo ahí está y cuidado que aquí habrá uno porque hay una calaverita de nuestro amiguito dónde está no hay nadie bueno ya veis el reampago para mí chicos no ya me ha matado otra vez me cago en la leche si es que no tengo suerte con las bajas de verdad es una cosa exagerada pero no nada nada de suerte a ver si veo alguno por ahí voy a tirar la granada por ahí y tomamos b vale bien que si se asoma alguno por ahí no vienen perdemos uy he visto uno por ahí vale vale nada 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 apareció del uno pero da igual de todas formas me precipito hoy ahí hay uno ahí sí que hay uno vale muerto bien cuidado que no vengan por b ahí viene uno ese es mío ese es mío son mío son mío son mío no 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 ala tío pero en cuánta gente viene a por mí si es que parece que esto sea una caza exclusiva para mí solo van a por mí vale aquí hay uno que no quiero que se piense que no lo hemos visto eso ya que está aquí abajo que se puede ir por aquí abajo yo no tenía ni idea venga tú a ver si sale volando vale está por aquí eh chicos hay que ir con cuidado cuidado que no suba vale vale vamos a ver dónde está dónde está dónde está dónde está tengo que bajar a por él pues bajo a por él no tengo ningún problema ala por campear hombre que no está bien uno por ahí y uno por ahí la cuestión es hacer bajas chicos ya llevamos 16 y eso quiere decir que estamos más cerca de cumplir las 150 pues llevamos a 30 por episodio y así las hacemos en qué 150 vio entre 30 son 5 así que bueno bien 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 de momento vamos muy bien chicos ay madre mía y bueno también hablaros os quería hablar de de todo esto de la selectividad de lo que representa la selectividad ya aprovechan mientras estoy jugando para hablaros de esto y realmente la selectividad como ya sabéis es el examen entre comillas más importante de tu vida aparte de que yo también considero que el trabajo de fin de fin de carrera es muy importante y es un examen mucho más bestia bueno no es un examen pero es un trabajo que yo creo que es o te sacas eso o no te dan el título entonces creo que es por una parte más importante pero por la otra sabes que tienes que pasar por la selectividad antes de ese trabajo entonces pues bueno yo la verdad es que estoy muy puyo y ahí habían dos ui no nos han quitado bravo me cachis en la mano bueno chicos que hay que pasar por la selectividad y tal y la verdad es que yo puedo entender de que vosotros me pidáis los vídeos que sean mejores que haga cosas más curradas la verdad pero intento hacer todo lo que puedo el tiempo lo tengo bastante escaso y creo que sinceramente lo hago con todas las ganas del mundo subirlos estos este tipo de vídeos sobre todo road to goal que yo yo también soy el que se lo quiere intentar de encima tiene ganas de acabarlo ya y pues bueno pues yo simplemente ya os lo vuelvo a decir os lo vuelvo a agradecer que me apoyéis sobre todo cuando estoy en una época de exámenes y un examen tan importante como es la selectividad entonces bueno a ver vamos a ver cuidado de verdad los sanguinarios no me los sacaré ni mañana me los tendré que sacar cuando cuando tenga las las malditas las ventajas porque si no aquí no hay quien bueno 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 si te empezaba a disparar antes de que salieras como puede ser que no te mate es que explícamelo por favor porque yo no lo entiendo explícamelo y así los dos nos reiremos lo entenderemos a ver si bien he matado no es destruir un f4 diferente ahí está ahí está no 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 me da tiempo me cachis en la mar me cachis en la mar que rápido vale 22 venga venga vamos estoy a matar hay que matar hay que matar es lo prioritario pero no por ahí vale he matado uno con la turbidora venga tío increíble increíble vamos estoy que me salgo. Vale, tira esto por ahí. Vale, vale, vale. Tiene que venir alguno por aquí, tira. No me jodas. Vale, ahí hay dos que han muerto. Vale, ahí hay uno que lo he visto ahora. Vale, yo creo que ese. Vale, asistencia. Genial, Steven, eh. Genial. Vamos a tomar a Charlie para ganar unos puntitos para ver si sacamos el UAV pronto. Y el peco de juego. Perdemos algo. Corre, 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 corre. Hay que ir a recuperar eso. Eh, aquí hay uno. Vale. Bien. Cuidado. Vale, yo creo que van a venir por ahí. Tira la granada. Nada, 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 chicos. Ahorita, ahorita. Vale, Vsat. La gente va por ahí. Vamos a tirar nosotros por aquí ahora. Así, en plan introvisado. ¡Uh! Toma. Toma, troncajador. Este sí que sí. 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 No, 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 no. Justamente cuando estaba recargando. Qué malas personas, por favor. Por favor. Vale, y... Hala. Uno menos por aquí. Otro menos por aquí. Y sanguinario, sanguinario. Sanguinario. Bien. Vale, 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 vale. Uno menos por aquí. Perfecto, chicos. Lo hemos esperado con el tempo adecuado. ¡Uy! Que viene otro. Madre mía. Vaya festival, ¿no? Vale, 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 vale. Vaya, que viene, que viene. Madre mía, lo he tirado por tirar. Si mato a alguien, gracias. Vale, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. Ya me olvido de esto. Y voy a molestar un poco por aquí arriba si puedo. Si veo que alguien está tomando D. Porque si no, me han estado a punto de matar. No quiero que me mate. Eh, no, 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 no. ¿Qué dices? ¿Cómo ha matado? ¿Con la executioner? Venga, tío. Pero, o sea, es impresionante. O sea, este juego, cuando te matan de estas formas, dices... Madre mía, qué esplendor de juego. Cómo reluce, ¿no? La calidad. Digo, me matan a mí con un tomahawk. Bueno, pero qué tipo de muertes son estas. O sea, me matan con una executioner, con un tomahawk. Va, que estoy a 30, que era el objetivo. Y ya está, ya está. Me puedo relajar. Venga, no, 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 no. Necesito, necesito bajarse. Toma, toma la nada. No, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Es despistarme y me vienen por al lado. A ver, cuidado que no vengan por ahí ahora. Voy a tirar la granada. Ahora voy a asegurarme que no haya nadie por ahí. Vale, voy por aquí. Y ahora sí que me meto aquí de nuevo. Y ahora sí que les voy a dar, vamos. O sea, uno. Y a ver si mato al otro. Vale, el otro se esconde. Y vuelven a aparecer por ahí. Vale, vale, vale. ¡No, no, 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 no! Vale, he matado a 30. Corre, 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 estoy bien. Tienes que matar a 30. No te va a llegar, no te va a llegar. 16 segundos. Vamos, tengo 16 segundos para llegar. Y matar a alguien. Bien. Bien, bien, bien. Puedo llegar, puedo llegar, chicos. Los 30 son nuestros, son nuestros. Nadie nos los puede quitar. Vamos. ¡No! ¡30 arma! ¡No! ¡Me he quedado aquí en medio! 16 segundos. Bueno, chicos, ya veis que como siempre los enemigos se van, no se quedan en la partida. Ya no es ninguna novedad, sinceramente no es ninguna novedad. Pero bueno, como os decía al principio del vídeo, sobre todo era lo más importante que quería remarcar. Hoy ya tenéis el nuevo Harry Potter colgado también. Pero sobre todo quería remarcaros y de verdad agradeceros todo el apoyo. porque hay un comentario negativo y todo el mundo sale en mi defensa y en que estoy estudiando y tal. Y realmente se agradece un montón. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, pues de momento vamos creciendo, seguimos adelante. Y este Road to Goal que lo estamos, vamos, lo estamos encarando con muy, muy, muy buen pie. Así que vamos a echarle un ojito a los desafíos. A ver, AN-94, camuflaje. ¿Qué tenemos? 29 bajas. No hemos conseguido la estrella, pero bueno, 29 está muy bien. Sin accesorios. Sin ventajas, 29. Y tenemos un sanguinario. Bueno, bien, bien, bien. Y 20 medallas. 4 medallas, doble baja. Genial, chicos. Bueno, pues intentaremos completarlo lo antes posible. Yo creo que es sobre los 23 capítulos para durar o una cosa así. Estamos en el 17, si no me equivoco. Y pues nada, chicos, agradeceros un montón todo el apoyo. Y nada, que lo paséis muy bien en vuestro día y yo me voy a estudiar. Nos vemos, chicos. Un abrazo y gracias por todo el apoyo, de verdad. Muchísimas gracias. Chao.